Voy a cantar el corrido del rancho de Santa Elena Lo que pasó en Matamoros en mi querida frontera Año del 89 voy a contarlo con pena Al perderse un estudiante que desde Texas venía Movilizó en Matamoros al cuerpo de policía Sin sospechar que había muerto en cultos de brujería Unos narcotraficantes que la federal siguió Hasta llegar a aquel rancho de maldición y de horror Eran parte de la banda que asesinara a Kilroy Encontraron aquel cuadro de sacrificios humanos Con los que hacían los rituales donde invocaban al diablo Por órdenes de su jefe Adolfo Jesús Costanzo Una mujer muy bonita los traficantes usaba Para atraer a los hombres que Adolfo Jesús deseaba Que ingresaran a la Z luego lo sacrificaba En ese rancho maldito más de 15 se asesinaron Para obtener más poderes los ofrendaban al diablo En una fiesta infernal a todos descuartizaron En México lo encontraron después de tanto buscarlo Con tiros de metralleta lo hallaron atribiado Constanzo ya estaba muerto no se les hizo agarrarlo Acusa a Nazar al rete de ordenar la ejecución De Adolfo Jesús Costanzo el que era el diablo mayor También de Martín Quintana su guardaespalda de honor A la madrina del diablo ya la van a sentenciar Igual que a sus compañeros nada los podrá salvar Cualquier sentencia es pequeña o nada podrán pagar Ya quemaron la casita del rancho de Santa Elena En donde claman justicia las almas que hagan en pena Mientras los hijos del diablo esperarán su condena Mientras los hijos del diablo